Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpow, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de Bioshock para Nintendo Switch Joder, aquí como se van respawneando los enemigos, venga vamos a continuar donde lo teníamos, no sé exactamente por donde coño tengo que ir Solo sé que ahí hay algo A ver, he intentado usar un... confirmamos que he intentado usar un botiquín, confirmamos Usa el canal para sacar fotos de Splissers, vale, parece que yo me acuerde de... de como se hacen las cosas y vamos a ver que da A ver ¡Tarán! Este es el nitro, eh No sé Joder, entró la cabeza Bueno, a ver, estábamos aquí Vamos a intentar seguir más o menos por donde estábamos Es obvio que estábamos aquí y... Joder Vale Digo, que estábamos... es que no te dejan, de verdad, eh Es que no te dejan Vale A ver, vamos a ver antes de nada Esto es el mapa El mapa que... me toca a mí un poco los cojones, básicamente Creo que hemos ido por aquí Es posible, ¿no? Pero es que creo que hemos ido por todos los lados, ¿no? ¿O qué? A lo mejor no hemos ido para arriba Es posible Eso está guapísimo ¿Lo ha matado? Vale Vale, 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 vale Más o menos Se tendrá que pinchar Perfecto ¿Cuáles eran los que llevaba? Ya no me acuerdo, tío Vale, llevaba el de hipnotizar Big Daddy Incineración y... vale, ok Ok, ok, ok A ver Registramos Vale, es obvio que por arriba no habíamos ido Voy a echar un vistacillo Correcto Vamos a subir por aquí, si os parece Ahí tenemos una que podemos entrar Gracias a este ¿Dónde? Ahí de verdad Soy muy pesados Vale 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 Vale, pues no sé cómo decírtelo, pero Vale Vale, creo que hemos cogido lo que teníamos que coger ¿No? Lo que pasa es que nos quedan bastantes Habitaciones por explorar Esto piratear Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver Sale de aquí Joder Nada Es que lo he hecho mal desde el principio Lo he hecho mal desde el principio Vale, ya está A ver A ver, vamos a esperar Vamos a esperar un momento Sabiendo que está aquí Vale Es que es muy pesado Que no paren de haber enemigos Es muy pesado Vale 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 En principio A ver Vale 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 Más o menos Esto podremos hacerla así Aquí podremos meter esta Vale Y aquí ya está Y ya estaría Vale Vamos Vamos Vale, esta no tenemos el código Ahora veremos si es fácil piratearlo o no A ver Vale Aquí tenemos un maletín Con nada A ver ¿Qué dices? ¿De dónde sale? No me ha salido No me ha salido No me ha salido Muy rentable A ver Estamos todo el rato Como No, son Son balas perforantes ¿Eso de dónde es? ¿De dónde son las balas perforantes? ¿Son de aquí? No, tampoco Son de la pistola De lanzagranadas ¿De qué coño? Son de la De aquí, vale Y no me caen más Ah, curioso Vale, vale Vale, mira Había escondida Perfecto Perfecto Sí, yo lo de las fotos Bueno Joder, más gente Sois muy pesados Tío, ¿dónde estás? Uf, qué rayada De verdad Vamos a hacer una cosa Voy a piratear esto Da igual Esperaba otra cosa Sinceramente Esperaba otra cosa Sinceramente Vale, da igual Veámonos Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? ¡Buf! Vale Rápido Esto ha ido Para acá, ¿no? Uy Soy gilipollas Vale Entonces Necesitamos Este por ejemplo Aunque aquí Se nos jode Vale Vale, eso está bien Lo único es Este Vale Ahora este estaría bien Ahí estamos Vale Vale Nos vendría bien A ver este A lo mejor Vale O este Incluso mejor este ¿No? Vale Podemos poner este Aquí Ahí Ahora le podemos Meter Este No me jodas No me jodas Como más jodido Cabrón Como más jodido Corea Vale, 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 vale Me estoy metando No Joder Me estoy metando Vamos a ver, Carlos Ahora Vale Entonces Vale Para abajo no tengo ¿No? Sí, ahora sí Aquí sería Aquí sería Aquí sería Este Vale Y aquí sería Este Ya está Lo hemos solventado Al final Vale Entonces ¿What? ¿What? ¿Qué me has tallado? No sé ¿Qué me has tallado? Madre de Dios Bueno, a ver Yo ahora mismo no recuerdo Dónde coño tenía que ir No sé No te voy a mentir Solo sé Que este es esta Es que no veo Con tu puta madre Vale A ver Tenía que llevarle Esto Al pavo Pero Llevárselo al pavo Era Era Es que no tengo ganas De volver a No era por aquí Sería por aquí Sería por aquí Seguro A ver Vale, era aquí Creo No, no era aquí Tampoco No me acuerdo Dónde era Tío Bueno Lo que es Claro Es que aquí No hemos estado Parece Vale Y tú ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Con la puta Ah, mira No sabía que podía sacar fotos De enemigos muertos Bueno, me dan menos puntos Pero me dan Vale, me dan bastante menos puntos Cabrón Tenía que sacar una Tenía que sacar una foto Del otro también Ese era lo que pasaba Vale, vale Vamos a terminar De registrar esto Vamos a terminar De registrar esto Un segundito Nos vamos a hacerle La foto al otro Que seguro que hay otra vez 10.000 millones de enemigos Nadie sabe por qué Vale, aquí nada No sé si ni lo que he cogido Mierda Vale, eso no me deja Vale Ok Nada, venga Vamos Vamos a Claro, por eso estaba en dorado Porque había que hacerle la foto Tío Y no se la ha hecho La pena de muerte en Raptor Se ha armado un buen revuelo No jodas Sí, sí, ahora mismo Ahora mismo voy a ir No tengo otra cosa mejor que hacer Vale Vamos a hacer la foto a este Curamos Ya que estamos Claro, por eso estaba dorado Tío Vale, 2 de 3 O sea que nos falta O no, este es el último O este es el 3 de 3 Ah, objetivo cumplido Viene un capullo de estos Vale Vale Vale, vale No sé si es el mejor momento Vale 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 Está tocando para ver si viene la Little Sister ¿Eh? Y sí que viene Y sí que viene Dámelo todo ¡Dámelo todo, papi! Esto Tengo yo la duda Sí Por los cojones Por los cojones Con un Dai de verdad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver Carlos ¡Claro! 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 Bueno Más o menos De aquella manera No lo he enfocado muy bien Munición perforante ¿Es la que estoy usando? No Vale, es esta Me ha matado Bueno Vale, vale Podía pasar Digamos que podía pasar Pero la La Little Sister Se supone que está por aquí ¿No? No A ver No está Es que la Little Sister No está Mierda Que se me hayan gastado las balas No me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta, eh No me he dado cuenta Se me hayan gastado las balas Pero bueno, está muertísimo Está muertísimo Vale, vale, vale Lo tenemos No sé si esperar A ver si toca A ver si sale La Little Sister ¿Sabes? Es que este Antes había venido Ah, vale Lo que le quedaba Pistola de ramachas ¿Y la Little Sister? ¿Qué? Es que aquí pone Bueno, da igual Yo que sé Vale, vámonos Venga ¿Qué le vamos a hacer? A ver Es por aquí Por aquí Por aquí Vale, botequín Vale, botequín Hostia Una B dice Este es el de antes Muy bien, Carlos ¿A la Little Sister ¿Puedo hacerle la foto? Imagino que sí Sí Toma, hostia Muy bien Muy bien, Carlos Estoy muertísimo Es la puta Mierda Estamos ahí jugando Un poco al escondite A ver si no A ver si no lo conseguimos cargar No por nada Porque este parece que lleva Una Little Sister Parece que sí A ver si la siguiera Llevando, por favor Oye Me he perdido Mierda Mierda Vale Es por aquí 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 ¿Dónde voy a estar? Va con ella Va con ella No, tío Estoy muertísimo ya Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Bien, 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 bien Hacía tiempo que no conseguimos Una Little Sister Bien Vale Lo bueno Lo mejor de todo Es la vida Lo mejor de todo Es la vida Con la que vamos Eso si nos matan Tampoco Vale Pues nada O sea Si me matan No sería el fin del mundo ¿Eh? Hostia Qué susto me ha estado Madre mía Madre mía Me van a matar Me van a matar Cuando te enfrentas A alguien más fuerte Que tú Necesitas todas las ventajas Posibles Golpeador furtivo Te permite aprovechar Tus oportunidades Cuando tu contrincante Se haya sorprendido Con la guardia baja Siente tus pasos Vale Esto está bien Vale Descarga Este estaba bien Por ahora Por ahora ¿Dónde? ¿Dónde? Es que me van a matar Vale Estoy muertísimo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mierda ¿Por dónde me han dado? ¿Por dónde me han dado, tío? Vale Me viene tocando Me toca lo que vienen siendo Los cojones Ah, pero si ya estoy aquí Vale Ok Vale Esta era la misión ¿Cómo que un rato? Tengo que preparar café Bueno Perfecto Perfecto Sí, tiene pinta Tiene pinta De que está un poco regular Vamos, como todos Vale 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 O sea, hay que dejarlo, ¿eh? ¿Y esto? Bueno, no sé Bueno, hay que dejar las armas, ¿eh? A no ser que... Vale, pero nada, chavales Vamos a aprovechar y vamos a dejar este capítulo de Bioshock por aquí Ahora que ya hemos hecho como esta misión y bueno Hemos tenido que dejar las armas y vamos a entrar A ver a este tío que parece que está un poco Regular como todo el mundo raptor. Nada más, chavales Nos dejamos por aquí. Hasta el siguiente vídeo